¡Adiós! A mi, te l'agradable no puc esperar, pues haré un patín sus bar. ¿Cuál que te me enfermeu a comer patins buss? Hola, ya sí. Venga, continuaremos. Papo, papo, ¿qué tengo de decir? Ah, vale, ahora tornaremos a palar la fuga No sé por qué lo tengo que explicar Tallaré en la fogueta Ahora la pera Ahora es para aclarar las tonillas Te vi que no voy, pal, pal, pal Yo está, papá, pues ahora Porque estoy en la fuga Ahora tiraré la llave, la fuga, las galletas y el suco Papá, ahora yo chico a líquido a ver Ya está, papá Ya lo he visto, ya lo he visto, ¿no? ¿Cómo ha quedado? Pues ha quedado bonísimo Mmmmm Papa, va Papa Va, yo no vull fer res més ¿Has hecho de papá? No, has acabado de frenar, va No, no lo he visto, ¿qué hacemos?